En otra jugada, la simultánea de ajedrez desembarcó en la feria de mataderos, un jaque mate a la discriminación entre empanadas y zambas. Vino mucha gente a todas las simultáneas, como se puede ver ahora acá, fue un éxito muy grande. Tuvimos suerte en todas con el clima, igual que ese día que vos estuviste en Recoleta, nos tocaron todos los días muy lindos y muy contentos con esta actividad. ¿Dónde obtuvieron mayor respuesta? No, mirá, en todos los lugares donde lo hicimos hubo más o menos gente de acuerdo al lugar, pero en todos lados hubo mucha gente, más de las que esperábamos. Mucha gente a lo mejor se quedó sin jugar por el tema de que oscureció y todavía faltaba jugar gente, pero no, en todos lados igual. ¿Los chicos son conscientes de la discriminación? ¿Te hacen planteos cuando se acercan? Mirá, acá nosotros en estas actividades las difundimos y después lo que recibimos son llamadas a la dirección de la juventud y son lamentablemente conscientes porque la sufren, desde los chicos que tienen los problemas de que no les dejan entrar un boliche, hasta problemas de tipo laboral o todo tipo de discriminación, de religión, de raza. Cada vez más hay discriminación, de todo tipo, en todos los lugares, en las discos, en todos los lugares. ¿Dónde observás conductas de discriminación? Especialmente en la noche, muchísimo. En la política, en todos lados, la discriminación. Yo creo que cada día es peor. Se discrimina mucho el aspecto de las personas, pienso que es porque estamos viendo en un momento en que la imagen es muy importante, entonces se discrimina todo lo que tenga que ver con eso, con la imagen, con el color de piel, con unos gordos, unos flacos, viste, ropa de marca. Pienso por eso, porque el momento que estamos viviendo da para eso también. ¿Dónde pensás que los jóvenes sufren más la discriminación? ¿En qué aspecto? Y hay dos. Uno, con el tema de la del SIDA, es algo que se discrimina demasiado. El otro aspecto es creo que cuando los jóvenes van a bailar, hay mucha discriminación. Si sos morocho, si tenés el pelo largo, si no sos rubio, si no tenés zapato, pues hay algo que está totalmente fuera de lugar. Y lo del SIDA, bueno, es un tema que, como los jóvenes no están muy bien informados, entonces lo discriminan por cualquier cosa. Yo pienso que con un poquito más de información, y que los jóvenes se interesen un poquito más, que no solo los jóvenes, yo pienso que las madres y los padres también se tienen que informar un poco más, creo que no sería tanto el tema de discriminación. Gracias. 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 Gracias.